Buenos días, mi nombre es Mario Ponce de León y quiero invitarte a que adquieras el curso integral de carnicería tradicional argentina. Si lo que vos querés es emprender una carnicería, si lo que vos querés es echar un vistazo a una carnicería tradicional argentina, si lo que vos querés es aprender a despostar, a cortar bifes, a reconocer corte por corte o a despostarlos para que te salgan sin ningún desperdicio empezando y aprovechando la carne, si lo que vos querés es conocer cómo trabajar el pollo, cómo atar un chorizo, cómo tenés que hacer para comenzar en un local de carnicería o simplemente cómo afilar un cuchillo o necesitas consejos como un emprendedor, te invito a que adquieras el curso integral de carnicería tradicional argentina, el cual he hecho en compañía de mi familia para vos, para que vos puedas echar una mirada a este curso que no tiene desperdicio, además de lo que los videos, 4 horas y media de videos que te muestran desposte de cerdo, afilado, determinados tips para la carnicería e incluso para la administración de la carnicería en 4 horas y media, es obvio que no te voy a mostrar todo lo de la carnicería, pero yo me comprometo a volcar mi experiencia de los años que he trabajado en la carnicería para aconsejarte y asesorarte en todo lo que necesites. Mi nombre es Mario Ponce de León y si tenés intención y querés, no andés pidiendo por favor, ya que te muestren o que te enseñen tal cosa. Adquirí el curso integral de carnicería tradicional argentina y además ganaste el derecho a ser asesorado por personas que han trabajado toda su vida de esto. Dios te bendiga mucho, es el deseo de mi corazón y espero tu WhatsApp al 3521 53 70 15 y si estás fuera del país, más 54. Dios los bendiga mucho.